Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy bien y sobre todo que no os hayáis olvidado de rezarle al dios Chinchou. Y sí, lo sé, ¿qué demonios es este título? Antes de nada y yendo directamente al grano, este vídeo es simplemente mi punto de vista en relación a un tema polémico, un tema que me llamó bastante la atención que vi en las redes sociales últimamente. ¿Es acaso espada y escudo una copia de sol y luna? Pues como es lógico, los juegos aún no han salido y responder claramente a esto sería más peligroso que hacer enfadar a un Electrode. Pero sí que es verdad que todo esto tiene un porqué y debido a lo poco que hemos podido ver de los juegos, ya están claros algunos patrones que nos pueden hacer recordar a pasados juegos. Sea como sea, este vídeo simplemente es mi opinión, es mi punto de vista respecto a un tema que creo que es interesante de tratar, es un tema que muchas personas pueden tener puntos de vista distintos, por lo tanto, lo único que os pido es que si os gusta este nuevo formato, donde quizás no hay tanta edición pero soy yo más hablando de tú a tú, más de buen rollo, y más dando mi opinión sobre temas como pasó la última escuela de Masuda, que también hice un vídeo, o como esto, o otros que me podéis pedir, pues simplemente que le deis mucho apoyo. Y más importante si cabe, que respetáis mi punto de vista en este vídeo y sobre todo vuestros comentarios, ya que podéis dejarlos aquí abajo y podéis decir, pues yo opino esto y demás, así que chicos, respeto por favor. De hecho todo esto y con poco más que añadir, disfrutad del vídeo. The Pokémon Company lleva muchos, pero que muchos años, enfocados a seguir haciendo crecer algo tan grande y con tanto renombre, como puede ser Pokémon. Te guste más o menos Pokémon, creo que es un hecho indigable el decir que todo el mundo los conoce, y que siempre se suele oír hablar de ellos, y que para nuestro bien, creo que eso va a seguir así. Con todo esto es fácil analizar varios de los patrones que conforme ha pasado el tiempo, se han vuelto más y más típicos en los juegos de la saga. Sin ir más lejos, todo empieza siempre con la típica charla de profesor que te cuenta cómo funciona la Pokédex y no sé qué, no sé cuánto, madre mía, el mundo Pokémon, qué maravilla. Y todo esto acaba desembocando en la elección del Pokémon inicial, la cual siempre ha mantenido el trío elemental de fuego, agua y planta. Todo esto se le sumaría a la presentación de un rival, a veces más duro y antipático, y otras veces más cercano y con un rol más parecido al de un buen amigo o compañero de aventuras. Pues adentrándonos de lleno en toda esta polémica y en todo este debate, uno de los primeros temas que vi y que me llamó bastante la atención fue el supuesto parecido excesivo, o la copia, como muchos han dicho, de Tilo y Hope, o Paul, bueno, le vamos a llamar Paul, la cual pues físicamente sí, los dos se parecen, es lo que tienen, son negros y es como, vaya, por eso ya tienen un parecido, me parece un poco meh. Pero sí que es verdad que en cuanto a personalidad, Tilo era muy simpático, muy loco, muy pesado a veces, y Paul parece que también es muy buen chico, porque es que tampoco sabemos mucho más de él. Aunque sí que es verdad que todo esto se refuerza, esta crítica se refuerza, debido a que hay un vínculo que le suene bastante más. Silver es uno de los rivales más aclamados por los fans, debido a que tanto su evolución como el reto constante que supone, es algo que enriquece mucho ese nombre de rival que tanto se añora. Pero que en este caso la finalidad principal de ambos es ser un gran entrenador, siguiendo los pasos de un familiar cercano, como puede ser el Kauna, el abuelo de Tilo, o el campeón León, el hermano de Paul. Y otro de los puntos que se criticaron bastante fue el diseño de los Pokémon legendarios, los cuales supuestamente hacen recordar bastante a Solgaleo y Licanrock, y que en este caso daré mi opinión antes de nada, ya que sinceramente hasta he dudado en hacer una referencia a esto por la estupidez tan grande que me parece. Si os soy sincero, hasta yo cuando se reveló el nombre de... pero de que no me acuerdo... Zamacenta o algo así... Bueno, el Pokémon legendario este, pues tenéis la reacción en el canal que yo lo vi y dije ¿Qué hace Solgaleo ahí? Escúchame, el mayor crossover de la historia. Uf, estoy tensísimo ahora mismo. ¿Solgaleo? ¿Qué? Pero si que es verdad que te pones a pensarlo y tras más de 500, 600, 700, 800 Pokémon, que haya cierta similitud entre varios de ellos, ya me parece un tema tan absurdo que pasamos a la siguiente. Pero si hablamos de similitudes, llegaríamos a la más grande y una de las razones por las que quería hacer este vídeo, y es el equipo malvado. Existe el rumor, que en cierta parte es bastante lógico y a la vez creo que es precipitado dar por hecho, de que tendríamos dos ramas de equipos villanos, los hooligans y los de la organización del torneo, los cuales, como ya pasarían Sol y Luna, nos darían una vuelta de tuerca a la trama por completo. Si bien el Team School nunca era tomado en serio, el hecho de que la pura y bien vista Fundación Aether acabase siendo el equipo villano, era algo que a muchos nos pilló por sorpresa. Pero que volviendo a tener lo que parece un equipo villano que no se hace tomar muy en serio y una organización que comparte extraños emblemas y un estilo sospechosamente sofisticado, las cartas están sobre la mesa. Pues en mi opinión todo esto es bastante simple. ¿Que la organización va a acabar siendo la mala? Pues vamos, me lo creería, es que tenemos al maldito Tony Stark con símbolos Illuminati por todos lados. Pero recordad que es el propio Pokémon el que se ha encargado de enseñar cada pequeño detalle que se ha filtrado, que no sé qué, no sé cuántos, todo eso, todo lo que han enseñado los trailers, Pokémon sabía que se iba a ver. Como ya pasó en Sol y Luna, el primer ultraente que se reveló fue en Igilego. Y que en esas mismas fechas también conocimos a Lily, los cuales tienen un diseño calcado. Y que con todo esto se abrió la veda de cientos de teorías respecto al juego que acabaron simplemente en eso. No eran suposiciones. Ellos lo dejaron ahí por algo y sinceramente pienso que está hecho para que pensemos mal de ellos desde el principio. Pero aún así, creo que el Team Skull y los Hooligans van a tener roles totalmente distintos. Aunque una vez más recalco que el hecho de juzgar algo sin haberlo jugado, siempre trae arrepentimientos. E hilando los temas como si de una red viscosa de Galvántula fuese, derivaríamos a los Hooligans y a su amada Roxy. Uno de los personajes que mayor recibimiento ha tenido en los últimos juegos de Pokémon. Ya sea por su molón diseño o por el aura que ésta transmite. Haciéndonos pensar a más de uno si esta joven chica simplemente es una dura entrenadora que acompañada por sus locos y aférrimos fans quiere llegar al número uno del campeonato. O tiene alguna relación con el equipo villano. Pero como bien he dicho antes, intentar sacar una conclusión de todo esto simplemente con las cosas que tenemos y sin haber probado el propio juego me parece algo de locos la verdad. Y más aún si llegamos al siguiente punto, donde mucha gente, tras aclamar el personaje de Roxy a hacer miles de fanarts y cosas muy locas, pues también estaba la otra cara de la moneda. Donde mucha gente lo comparó con Gladio diciendo que, madre mía, primero nos copian al Team Skull y a los Hooligans y ahora nos copian a Gladio con Roxy. ¿Pero qué está pasando? Irónicamente, Silver y Gladio sí que me parecen muchísimo más parecidos. Y a fin de cuentas, la finalidad que estos tienen y las situaciones que les han forzado a ser malos tienen que ver con sus problemas familiares. Pero el origen del diseño de Roxy tendría que ver con la cultura gótica y punk que hubo en el Reino Unido en los años 80. Y que boom, sorpresa. Tanto los diseños de los Hooligans como las versiones Galar de Zigzagoon, el cual por cierto me parece una auténtica genialidad, tienen que ver con las culturas ya mencionadas. Pero que si vamos a juzgar de copiar a dos personajes que van a ser rivales por vestir de negro, algo que lleva haciéndose toda la vida en el cine o en los videojuegos, pues al final Darth Vader sí que iba a tener razón con lo de que era nuestro padre. Aparte que siempre que hay alguna polémica, no es como que se tocan los mismos temas siempre. Es como una pradera que no tiene árboles y que encima están mal renderizados. Yo quería este juego para los árboles. O sea, ¿para qué voy a tener un juego de Pokémon si no? Cuando nos han enseñado parajes, lugares, paisajes preciosos llenos de mil cosas y que nunca habíamos visto. Y que en mi opinión, pues madre mía, estoy deseando hincarles al diente. Luego, que si este personaje es una copia de este porque se parecen, porque van de negro. Es como, tío, creo que sinceramente es de los juegos donde más diversidad de personajes hay. O sea, tenemos a un muchacho que es adorable y majete, pero que tiene un cuerpo que te coge el cuello y te lo parten tres. Tenemos chicas que molan un montón. Tenemos un personaje que también que es de tipo fantasma, que no sé, ha salido de Naruto, ese, ese. Pero me molan un montón todos. Sin ir más lejos, dos profesoras, las cuales creo que también es una especie de referencia blanco y negro con la profesora Encina y Belle. Es como, tenemos de todo. ¿Por qué se habla siempre de lo mismo? Ay, y es que en resumidas cuentas, el hecho de juzgar un título antes de que haya salido por meros detalles sin contexto, al final, termina condicionando la aventura a muchas personas. Pero solo una vez que terminemos los juegos que vienen próximamente, podremos saber si Pokémon ha vuelto a seguir esos patrones que supuestamente eran tan parecidos, o si todo eso acabará en una absurda anécdota. De hecho, todo esto, tengo un montón de ganas de jugar a los nuevos títulos. Y, lógicamente, también hay un montón de cosas que no me han gustado. El tema de tener a Godzilla como Pokémon, aquí el Pikachu gigante de 45 metros, o la reducción de la Pokédex, pues han sido cosas que me han dolido en mi Kokoro, pero que al mismo tiempo creo que tenemos un montón de cosas para ser positivos. Y vosotros, ¿qué opináis de todo esto? Quiero saber cuál es vuestra opinión, que si de los nuevos personajes, que os parecen, si os molan mucho, si os parecen plagios o copias, porque van todos de negro, son iguales, oh my god, o tenéis hype también por el juego. Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios y opiniones en la caja de descripción, así que con respeto, que si no, llamo al dios Chinchou y de verdad que os pulveriza a todos, o sea, no hay... Aquí, respeto, lo primero. Pues también podéis apoyar mucho este tipo de dios que os ha gustado, y ya sabéis, vídeos más de opinión, más breves y todo esto, y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao! Pero, ¿y cómo vamos a entrar? ¡Muy fácil! ¡Silvestion, usa rastreo! ¡Les tenemos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.